¡Ay, Sevilla, ven a pena! ¡Qué penilla y qué dolor! ¡Qué penita y qué dolor! ¡Ay, Sevilla, ven a pena! ¡Qué penilla y qué dolor! ¡Se apagó la bomba de la de Manolo Caracol! ¡Ay, Manolo Caracol! Y era un cante tan sentido y tan puro de sabor que me agrada en calofrío y escuchando de su voz. ¡Ay, escuchar lo de su voz! ¡Qué más de ahora nada era la empresa de España que pasó! ¡Que la llave de este cante! ¡A la cosa la llevo! ¡Vámonos! ¡Miradio! Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla que solo tiene Sevilla una flor, sol y mantilla una brisa y una pena y la virgen Macarena que también es de Sevilla que también es de Sevilla la ropa de clavellita la giralda y su campana la esperanza de tía que también es de Sevilla ¡Ay! que también es de Sevilla que también es de Sevilla por tener tiene la gloria en sus manos y a Jesús de Dios que también es de Sevilla que también es de Sevilla Por un gitano moreno, perdí los cinco sentidos Por un gitano moreno, el milocito sentidos El milocito sentidos, no lo conocía en la arena Del camino de rocío Canté por sevillanas, trejanas y romperos Trejanas y romperos, de las papas de Adriana Yo les dije que te quiero Y no veo ni Julieta, pudieron acabar así Pudieron acabar así No te contaría tanto, yo me quiero a ti Bueno, pues esta última Ya vamos a hablar de todo el mundo Porque la sabemos de todo el mundo, ¿eh? Venga, todo el mundo conmigo Vamos allá Cuando paso por el puente de Adriana, conmigo vida mía Mira que no me entera Cuando paso por el puente de Adriana, conmigo vida mía Adriana, conmigo vida mía Te diré que es una mentira, no me muero de alegría Porque tienes unos ojos, Adriana, igual que dos luceros Adriana, igual que dos luceros Una casa de tu, Adriana, igual que dos luceros Si por otro me dejara, Adriana, de a pleno moriría Cariño, te quiero, yo me enamoré Eres mi norte y mi guía Adriana, Adriana, yo de él Gracias.